Ernesto Castro molesto porque la población le pide rendir cuentas. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, aseguró este miércoles que el debate por la reducción de presupuesto para personal de los diputados es sin sentido para él y que nadie puede decir que no conocía el límite de las asignaciones presupuestarias. Castro aseveró en entrevista de Noticiero Hechos que el debate sobre las asignaciones presupuestarias a los diputados le parece un debate sin sentido porque siempre ha sido transparente. Castro indicó que septiembre de 2023 escribió en Twitter o X que el salario mensual de los diputados rondaba los 3.000 dólares mensuales y que, además, había una asignación presupuestaria de 14.000 dólares mensuales por diputado para funcionamiento de las fracciones legislativas. El presidente del primer órgano de Estado también aseveró que, en mayo de 2021, redujeron el presupuesto asignado a los diputados para su personal de 27.000 dólares a 14.500 dólares mensuales, y ahora lo reducirán a 11.000 dólares mensuales, por instrucción del presidente de la República, Nayib Bukele. El diputado no detalló con exactitud el monto del presupuesto que los legisladores de Nuevas Ideas tuvieron asignado para su personal en mayo y junio de 2024. El escándalo por las asignaciones presupuestarias de los diputados para contratación de personal surgió cuando el presidente Bukele dijo en cadena nacional que se redujera el presupuesto de los legisladores en 2.200 dólares al mes y que la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, les había metido gol por tener una asignación de 20.000 dólares mensuales. La diputada Claudia Ortiz insinuó que también los diputados de Nuevas Ideas también tenían montos similares y los retó a enseñar sus planillas. Hasta este día los diputados guardan silencio.